Bueno, el viernes y sábado, después de que terminó, ganó dos partidos seguidos y hoy es tercero. Ha sumado siete puntos de los últimos nueve y con eso pues ahora, como ya decimos, se coloca en cuarta posición. Mencionábamos que los goles de Metapan y de Águila, todos a pelota parada, absolutamente todos a pelota parada, el tiro libre de Mayen, los otros son penales, el gol de cabeza de Raúl Renderos, pero también... Golazo del perro. Golazo de Raúl. Del lateral derecho. Del nuevo Cafú que tenemos. Diríamos de Selección Nacional porque jugó en algún momento de este proceso. Y también de lateral jugó en este proceso, también en Selección Nacional. Pero también vamos a ir a otro partido en el que cuatro de los cinco goles se dan a pelota parada también, que es Alianza-Santa Tecla, o bueno, al revés, Santa Tecla-Alianza. Son cuatro de los cinco goles. Otro lateral derecho haciendo goles de cabeza. Otro lateral. De la Selección Nacional haciendo goles de cabeza. De hecho, tres de las defensas de Alianza son los goleadores. Tanto Tamacas en ese primer gol que ya mencionábamos, el segundo de Henry Romero. Si bien es cierto, este no es un cabezazo que proviene directamente de la ejecución del tiro de esquina, pero sí es un rebote, parte de la ejecución del tiro de esquina. Y luego al final, pues, el gol de Iván Mancía. Este que estamos viendo en pantalla es el único gol de jugada que vemos. Como al final, pues, el delantero de Santa Tecla le gana la posición a Iván Mancía y encara mano a mano a Jimmy para definir de esta forma. Buen jugador ese, mexicano, ¿verdad? Así es, así es. Es un muy bonito. Está haciendo goles muy bonitos. Sí, de hecho, Jair Barraza ya actualmente es uno de los goleadores del torneo. Y con eso, pues, considero que está también teniendo una excelente participación. Y el otro gol de Santa Tecla, pues, es también una pelota parada que Castro ejecuta muy bien un cabezazo para el que en ese momento era el empate de Santa Tecla. Un excelente resultado de alianza. Creo que tenemos que ir a un corte comercial, producción. Vamos a un corte comercial para tener mucho más espacio de analizar este partido que es muy importante. Y también otros como el Firpo Platense y también el...